Nos vamos preparando para lo que será un festival futbolero. Lindo más con el que se viene. Pónganse cómodos en segundos. Comienza la gran final. Benfica se enfrentará al Sporting. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Estadio Daluz. Bienvenidos a Lisboa. Hoy tenemos un partidazo preparado para todos ustedes. Así que ustedes disfruten tranquilos. Acá sabemos qué es lo que pasa. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto. Que empezó en Fernando Palomo. Prepárense porque hoy tendremos un partidazo de la Liga Portugal. El Benfica estará chocando entre el muy buen equipo que es el Sporting. Gracias Fernando. La verdad es que es un placer otra vez estar acá. Un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Otra límite. ¡Número cinco! Así es como se va a parar en la cancha el Benfica de hoy. El guardabeta hoy es Odisea Blas Jodimos. Nicolás Otamendi trabajará junto a Jan Bertong en la defensa y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Por cómo los técnicos están parando los equipos tendrán que jugar muy juntitas las líneas para evitar que los espacios se muestren. Cinco en el fondo y la salida de estos queda todavía como interrogante. Ibenfica es un equipo de estrellas fieles a esa camiseta, las águilas. Los grandes jugadores como Eusebio ha pasado por este club, Coluna. Si tuvieras que decir cuál fue el más importante para el equipo este, Mario. Bueno, todos los que me han nombrado, Fernando, son unos monstruos, pero yo destacaría a la Pantera Negra. 450 goles para el Benfica. Un monstruo. Pase bastante peligroso. Le saca pintura el traveseño. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador, el arco protagonista de que esa pelota no entrara. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va la pelota de área. Ahora sí la tiene, fue bueno el centro. La tiene que aprovechar. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. El mejor ataque contra la mejor defensa de la liga. Uno de los dos tendrá que salir avante. ¿Quién gana? Hay que tener en cuenta que estos dos equipos tienen estilos totalmente diferenciados. Uno, con los ojos cerrados, se fía en el ataque. Y el otro, todo lo contrario, en la solidez defensiva. ¿Ven ahí en la recuperación? Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Árvaro ha sido bueno ese corte. Llega cortando bien y recupera. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Se ve a escapar por la línea de Cal. ¡Grancintro! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa es posición adelantada. Esto puede terminar en gol. ¡Grancintro! 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 un equipo que recupera es un equipo que está bien parado Grimaldo tiene espacio por ahí en ese costado saque de banda y con un poco de presión lo ataja bien no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival como robarle un caramelo a un niño la verdad Fernando que si a los arqueros la gente de la tribuna le dicen que vayan a tomar mate con ellos estos se van porque ninguno de los dos equipos se ha acercado por lo menos al área grande ni una posibilidad de gol hubo hasta el momento llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida ahí va la pelota en el área y patea atajado la pelota se escapa Thiago González pase adelante le dijo el defensor centro bueno lo puede definir excelente como tapa una muy buena tapada del arquero esta primera parte nos ha dejado un empate y bueno sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo llega y se queda con la pelota Rafa era buena la intención pero les cortan el balón Diogo González 20 se pasan la pelota para buscar un vacío ya me arriba gol mirá como explota la grada del estadio arriba el cuadro de casa el clásico tiene apertura en el marcador este gol es una mala vida después de haber dejado al defensor patas para arriba como se dice y es que seguimos con el partido no ciro esa es muy buena pelota Pedro Porro bueno mirá como regala la pelotita esa es buena para Cotes le queda todavía media hora el compromiso transporta el balón quiso romper la red va a terminar rompiendo de la cabeza alguien en la tribuna con esto y este Fernando que acá le metió con alma y vida le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla han llegado muy bien a quedarse con la pelota se va a escapar la pelota le queda el arquero buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio entusiasmadísimo va al arco rival hay oportunidad de cruzarla y hacer daño parece que el árbitro lo ha visto bien será corner lo último en tocarla fue un defensor a ver si este cambio es lo que necesita ni resulta para pasar adelante balón cargado de peligro ha cortado una jugada peligrosa muy buena defensa le sacó el balón y mi cuenta se dio le ha caído bastante mal de errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos escasa posesión para el equipo local no siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder este equipo la ha tenido menos pero ha sabido definir en el momento justo le pega la pelota un maravilloso bloqueo ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad van abajo por uno en el marcador construyen bien la jugada puede pasar algo un respiro de alivio tras esta recuperación avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina si le quería regalar la pelota que por lo menos le pongo un moño puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron claro propósito de este equipo seguir en ataque y se abrió para cruzarla abra saque de arco y ahora ahora tiene que decidir el árbitro que hará Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo lindo el ambiente lindo el espectáculo yo creo que así el fútbol siempre gana la pelea y sigue en juego jugamos jugamos 120 segundos más de fútbol en este rafa ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella el pitazo que desata el festejo de la tribuna local el clásico es suyo y la verdad que ellos fueron muy sólidos y muy concentrados en el partido por eso ese único gol que dio triunfo que es muy fuerte que es que es el que es que es que es lo que es